No se dio la unidad, sí apla unidad popular, poder ciudadano, que somos organizaciones políticas de orientación democrática progresista de centro izquierda, allí no hay una colcha de retazos ideológicas, todo lo contrario, y eso a mí me energullece decir, y el hecho es de que estamos ya en un proceso electoral y sobre esa realidad tenemos que ir al campo de batalla política. En el Ecuador, 6 de cada 10 desempleados son jóvenes y parece que a ningún candidato político le interesa ese problema. Nosotros nos hemos planteado con los jóvenes una propuesta clave, es impulsar la economía desde abajo, creando pequeñas y medianas empresas, capaz que en el futuro sean las grandes industrias de loja. Yo estoy planteando la creación de un centro de economía creativa, o sea, es una propuesta concreta. ¿Cómo hacerlo? Con una alianza pública-privada, donde las universidades, donde los sectores empresariales, donde el gobierno tiene que participar, tenemos que declarar guerra al desempleo. Vamos a ser 11 concejales, ¿sí? Y sin lugar a dudas, cada concejal vamos a tener una responsabilidad, donde vamos a poner énfasis y vamos a destacar. En mi caso, voy a liderar la creación de este centro de economía creativa. Sin embargo, es importante también no descuidar la fiscalización. Hay algunos temas trascendentales que hay que fiscalizar en el municipio de López. ¿Y sabían brevemente cuál es? Por ejemplo, el tema del proyecto de la regeneración urbana. Nos viven diciendo todos los días que ya está el 99% ejecutado. ¿A qué costo? ¿Qué tiempo hemos esperado? ¿Qué tiempo más vamos a esperar? Otro tema importante es revisar la ordenanza del cálculo de los predios urbanos. Allí se está cobrando de manera exagerada. Hay otro tema central también, Hilvar, las patentes municipales. Los profesionales de Loja han sido asaltados con cobro de patentes. Entonces, ¿cómo podemos emprender en esas condiciones cuando el municipio, en vez de ayudar al emprendedor o al profesional para que pueda desarrollar una actividad, está a la expectativa de qué recursos va a recibir para caerle? Eso no tiene sentido en una economía que está tan deprimida como es Loja.